¡Suscríbete al canal! 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 Difícil el man, pero bueno, murió. Bueno, Chucharito va bien, 7 goles. ¿Hay alguien? Bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ahí está. Estúpido. Estúpido. ¿Qué hago? Es que son un mini. Misiles, 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 listo. Excelente. Ahora tengo tiempo de... Ah, no. Se lo ha cogido. Pero quedan cinco, weón. Yo creo que en esta casa hay alguien. No. Tampoco. ¿Dónde estarán? Quedan cuatro Y no sé dónde están Casi no hay lugares donde hacerse Chicharito Hernández con nueve goles Para la selección mexicana Se casó con el desierto Que no hay lugares donde hacerse Y después de mañana La selección de una madre Y ella se casó con el Señal que ella era La madre Pero además Esa es la madre Esa es la madre Esa es la madre Porque nunca Esa es la madre Ella no tenía el carnaval Y Ella se casó con el Y la madre 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 Ah, ¿dónde hay más? ¿Será que están en el agua? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.